¿Qué más te gusta y cuál es el equipo que crees que va a ser campeón? Creo que tuvo muy buena temporada, muy regular, New York World Bulls. Creo que fue muy parejo y me gusta el estilo de juego que tiene Dallas. Creo que tiene jugadores interesantes y muy dominantes en el juego que pueden hacer que en cualquier momento el partido esté a su favor. Creo que son los dos equipos que para mí pueden prevalecer para la final. ¿Argentina se va a clasificar al Mundial? Seguro. Gracias.